Desde la conquista de la Ciudad de México, la corona se percató de lo difícil que era mantener el control de estas tierras tan lejanas, de modo que nombró a un representante del rey, al cual se le llamó Virrey, y gobernaba desde aquí todas las tierras descubiertas y por descubrir. Las tierras descubiertas eran ocupadas y arrebatadas arbitrariamente en nombre del rey de España y por autorización del Virrey. Bajo una lectura y una bandera, el indio pasaba a ser propiedad de la corona con todo y familia, tierras, posesiones y conciencia. Se clavaba la picota en el centro de la ciudad, donde iba a estar la ciudad. La picota era una estaca grande que tenía dos estandartes, probablemente, no, no probablemente, el de la corona y el otro era el del papado. Entonces se tomaba posesión en nombre de Dios y del rey de estos territorios que estaban siendo apenas ocupados. Y esa toma del espacio suponía luego la traza, obviamente estaba en varios días, varias semanas, varios meses, la traza de los solares que hipotéticamente en ese momento iban a estar dados para los diferentes espacios públicos y para las habitaciones de los vecinos de la localidad. Se dan muy lentamente, son espacios poco poblados, pero naturalmente van poblándose en la medida en que hay mercedes de tierras y yaguas. Es decir, para propiciar la población de estos lugares y que los vecinos se asienten allá, entonces se requiere que el rey o el gobernador por la vía del rey, merced de la tierra y merced del agua. Es decir, tú te quieres asentar aquí como vecino, tienes que vivir acá con tu familia, te mercedo la tierra para que la trabajes, te doy el agua para que cultives y entonces aprópiate de este espacio. El rey y el virrey tenían la autoridad de repartir tierras y convertir a los indios a la nueva religión. Además de convertirlos también en esclavos de los españoles, para ser vendidos como mano de obra, a lo cual se le llamó encomienda de indios. Los niños eran separados de sus padres para ser adoctrinados en la nueva fe y no seguir influenciados por los dioses de sus padres. De esta forma se desintegraba la moral del antiguo México. Los misioneros se invitaban de manera voluntaria a abandonar la antigua religión y adoptar el catolicismo como fe única con el acto del bautismo. Entonces los frailes lo que hacían era llegar a evangelizarlos y bautizarlos de manera masiva, porque una vez bautizados eran hijos de Dios y al ser hijos de Dios entonces ya no podías matarlos. Pero finalmente se encontraron ahí las formas de hacerlo. Bueno, pues estaban en la misión, eran hijos de Dios, pero estaban fuera de la misión, como se ven, estaban bautizados, estaban bautizados, entonces bueno, pues se los iban ejecutando y se los fueron ejecutando. Los indios que aceptaban se les trataba con consideración como esclavos y los que no aceptaban eran apresados y con el tiempo exterminados. Pero los que habitaban o vivían en zonas que había algún interés económico fueron literalmente masacrados. En el caso de los acaxes de los jejimes, pues estaban en la zona de plata, en la zona minera, en Topia, en Tamazula, en Canelas, en esta región donde están las grandes minas, en Notais, fueron literalmente masacrados y exterminados. Para tener que elevar el mundo, это la esta región donde están las pequeñas y Livingston. Todo lejos que a la región, intentan en Clean willow, cuandolica de la región, leslaudios y seothigue cositas, con Martín, Ag splendidas rob痕, que nos encuentros separation de la región en elmodar. Lo Pokés yewas Resources, mucho máscara que severe a esta región, Initially he难an que estar dentro de la región, con Gracias por ver el video.